El otro día un amigo de aquí de la parroquia me enviaba un artículo sobre una serie de datos estadísticos sobre la religiosidad en España. Y ahí se exponían las estadísticas que ofrece la Conferencia Episcopal Española sobre la participación en los sacramentos. Es algo que todos los sacerdotes, todos los años, en enero, se pasa una estadística, cuántas bodas ha habido, cuántas primeras comunidades ha habido, cuántos bautizos ha habido. Se puede llevar un poco de contabilidad estadística. Y lo que indican estos datos de la Conferencia Episcopal es que en España, desde hace 14-15 años, todo desciende, todo va a menos, todo va hacia abajo. Por ejemplo, desde hace 14-15 años, en España se bautizan poco más del 50% de los niños que nacen cada año. Es decir, uno de cada dos niños que nace en España no se bautiza. Eso ya nos da un dato, no solo de esos niños, sino de sus familias, de sus padres, etc. También se publican habitualmente en torno a San José, en marzo, por los datos de los seminaristas, cómo están los seminarios, cuántas vocaciones al sacerdocio, cuántos sacerdotes se ordenan, etc. Bien, todo esto también desciende. Quizás hoy nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué seguir en la Iglesia a pesar de la tormenta? Si luego vemos o escuchamos escándalos que no son muchos, pero que a todos nos duelen, ¿no? ¿Por qué seguir en la Iglesia a pesar de la tormenta? En cambio, una perspectiva más global, una perspectiva mundial, los católicos han crecido un 6%, somos más de 1.300 millones de personas. Y todos los cristianos, todos los bautizados, ¿no? Porque lo que nos hace cristianos es el bautismo. Por lo tanto, todos los bautizados somos más de 2.400 millones de personas. Diciéndolo de una forma más sencilla, uno de cada tres personas en el mundo es cristiana. Se estima que solo en Estados Unidos, cada domingo, van a la Iglesia unos 120 millones de cristianos, de las distintas confesiones cristianas. Es mucha gente, ¿eh? Es tres veces España. En este día que celebramos la Iglesia de Ocesana, pues nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? Estos todos los bautizados que formamos parte de la Iglesia, pues, ¿qué es la Iglesia? Por lo primero que queremos decir es que la Iglesia, pues, no es un edificio. No hay mucha gente que identifica a la Iglesia con el edificio, ¿no? Y, evidentemente, los edificios son iglesias, ¿no? Pero la Iglesia con mayúscula no es un edificio. La Iglesia no es un edificio. No es un lugar donde uno va. La Iglesia no es un lugar donde uno va. Eso no es la Iglesia. La Iglesia tampoco es una organización social, un club, una asociación, ¿no? No somos un grupo de coleguillas que nos hemos juntado, nos juntamos los domingos. Eso tampoco es la Iglesia. Vamos a ver un breve vídeo. La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24-7. La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es verdad que lo que vemos a primera vista es lo que más nos llama la atención y es lógico porque nos entran por los sentidos, ¿no? Por la vista, por el oído, en lo que vemos, lo que oímos, ¿no? Pero es más, es más de lo que se ve. De hecho, la parte visible, la parte institucional, es la menos importante. La Iglesia es refugio, es alimento, es esperanza, es luz. La Iglesia es una gran familia a la que perteneces, por medio del bautismo, como decía antes. No es, tampoco como decía, una organización, un club al que uno se une. Está fenomenal formar parte del club del bonsai, como veíamos, o de un club deportivo. Esto está genial. Pero eso no es la Iglesia. Eso no es la Iglesia. La Iglesia es una familia a la que uno pertenece. Un hogar donde uno es amado por lo que es. Es un hospital donde uno encuentra curación para, bueno, pues las heridas del día a día, de la vida, ¿no? Cuando Dios creó, cuando Dios creó, creó los ángeles, creó el universo, puso en marcha la creación, animales, plantas. Pero todo eso estaba destinado a un objetivo, que era crear una familia. Dios siempre, desde la eternidad, lo que ha querido es tener una familia. Dios podría no haber creado, podríamos no existir. Pero si existimos es porque Dios quiere que formes parte de su familia y de una familia que va mucho más allá de los lazos de sangre, una familia que va a durar eternamente. La familia de la fe, la familia espiritual, la familia de Dios, va a sobrevivir todo, va a sobrevivir a todo. Es que va a durar eternamente. La familia de Dios, vamos a existir para toda la eternidad. Nuestras familias de sangre, pues crecen, se alejan, mueren y evidentemente esperamos estar todos en el cielo juntos. Pero eso es en virtud de que formamos parte de la familia espiritual, de la familia de la fe, que esa nunca va a terminar. No va a haber nada ni nadie que pueda destruirlo. Eso es la iglesia. Es esa gran familia de los hijos de Dios que nunca va a dejar de existir. Dios nunca quiso que viviéramos solos. De hecho, Dios odia la soledad. Esa soledad es tan peligrosa y tan dañina para las personas. Cuando Dios creó a los seres humanos y los puso en el jardín del Edén y con todo el ambiente perfecto para que vivieran y se desarrollaran, que es lo que dijo Dios, no es bueno que el ser humano esté solo. No hemos sido creados para estar solos, aislados. Hemos sido creados para vivir en la gran familia de los hijos de Dios. Dios quiere que tú formes parte de esa gran familia de Dios. Por eso, en la iglesia, que es eso, la gran familia de Dios, el cuerpo de Cristo, otra manera de decir lo mismo, la prioridad no lo tiene la institución, ni la burocracia, ni las cuestiones administrativas, ya que la iglesia no es eso, ni una organización, ni un club social, como decía antes. La iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Por eso no se trata de reglas ni regulaciones. Evidentemente, hay que regular las cosas y organizarlas mínimamente para que funcionemos. Pero eso no es lo nuclear, eso no lo es esencial. ¿Qué es lo esencial? Las relaciones. Nuclear es Dios, que es lo que no se ve. Dios Padre, saberse hijos de Dios. San Pablo lo dijo, que desde la eternidad Dios nos adoptó como hijos suyos. Tenía pensado adoptarnos como hijos suyos para que formáramos parte de su familia. Es saberse hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo, como ese hermano mayor, como esos hermanos mayores que llevan de la manita a los hermanos pequeños. Así nos lleva Jesús, del Espíritu Santo, saber que vive en nuestro corazón. Eso es lo esencial. Tenemos una madre en el cielo que se llama María, que tenemos unos ángeles que nos cuidan, que nos guían, que tenemos otros hermanos que ya han hecho el recorrido de la fe y son los santos y que desde ahí, desde el cielo, también nos cuidan, nos protegen, nos orientan, nos inspiran. Eso es lo esencial de la vida de la iglesia. Eso es lo esencial de la vida de la fe. Las relaciones con Dios y con los demás. Ese es el núcleo de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. El amor a Dios y el amor a los demás. En definitiva, la iglesia es hogar, la iglesia es gente, la iglesia son amigos, la iglesia es familia. Los necesitas, ellos te necesitan. ¿Por qué formas parte de la iglesia? No me refiero porque estoy bautizado, sino tú libremente tomas la decisión de formar parte de esta familia de los hijos de Dios. Y si es así, ¿por qué quieres formar parte de la familia de los hijos de Dios, de la iglesia? ¿Por qué estás hoy aquí? Cuando podríamos estar en el cine, o haciendo otras 20.000 cosas, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué sigues en la iglesia? ¿Por qué seguir en la iglesia, a pesar de la tormenta? ¿Por qué sigues en la iglesia, a pesar de lo que estás aquí? Gracias.